Hola a todos, quien les habla el Dr. Luis Antequera Velázquez. En este podcast hablaré sobre la colestasis intrepática del embarazo. Modalidad ECOE. Aquí vemos la paciente que se llama Roxana, quien tiene 31 años de edad, es segunda gesta con 30 semanas de gestación. Hasta ahora sin problemas. Consulta por una picazón que viene presentando, o una sensación de plurito o comezón. Las preguntas relacionadas con el caso van a ser las siguientes. Dígame desde cuándo está con este problema. Siente la comezón en todo el cuerpo, solo en las palmas de las manos y las plantas de los pies. En alguna hora se siente más la comezón, por ejemplo, es más frecuente en la noche, en el día. Existe diarrea con las grasas, es decir, preguntamos por esta torrea. Ha notado alguna coloración amarillente de la piel, ha sentido dolor, dolor abdominal en el lado derecho, en el cuadrante superior derecho del abdomen. Ha tenido fiebre, se ha pinchado con agujas recientemente, tiene algún empleo de riesgo como médico, enfermera, auxiliar de laboratorio, bienalista, banco de sangre, es decir, que manipule muestras de sangre. Ha presentado usted contracciones uterinas, luego procedemos al interrogatorio remoto, basado en antecedentes personales. En los antecedentes personales vamos a desglosar los antecedentes obstétricos, como podemos ver acá. La fecha última regla es segura y confiable, el número de gesta, para, aborto, cesárea, parto prematuro espontáneo, complicaciones de embarazos previos, hijos con bajo o alto riesgo, de peso, hijos con bajo o alto peso, tratamiento propio de la gestación, si toma sus vitaminas, ácido fólico, hierro y calcio. Esos son los antecedentes obstétricos, los antecedentes ginecológicos, la edad de la menarquía y sexarquia, la menstruación previo a la gestación, duración del ciclo menstrual, duración del sagrado menstrual, cantidad de sangrado, síntomas previos a la menstruación, uso de anticonceptivos orales previos al embrazo y control regular con el papanicolado. En los antecedentes personales, algún antecedente de importancia cardiovascular, trombosis, asma, tiroides, epilepsia, algún problema metabólico, diabetes, hepático, vesícula, enfermedades infectocontagiosas o transmisión sexual, como gonorrea, sífilis, HIV, virus del herpes, TBC, hepatitis o herpes. O, en caso también, hay que preguntar mucho sobre las infecciones urinarias a repetición. Cada antecedente positivo hay que preguntar de inmediato si sigue un tratamiento regular o irregular. Las alergias a medicamentos, alimentos, algún medicamento que le ha caído mal o alguna reacción adversa, hospitalizaciones y cirugías previas, por supuesto. Luego antecedentes familiares, los heredables, muy parecido al interratero de medicina interna, de hipertensión, diabetes, vesícula, cáncer en la familia, hábitos tóxicos, sexuales, actividad física, de qué trabaja y cómo es el hogar. Y el examen funcional corresponde a los síntomas no referidos en su motivo de consulta. Siente el feto, ha tenido contracciones uterinas, ha tenido pérdida de líquido por genitales. Se le explica que es un líquido que tiene un olor parecido sui generis al semen. Un líquido que corre por las piernas o moja la ropa interior. Flujo vaginal, color, ardor, prurito, ardor para orinar, urgencia para orinar y dispareunia. Secreción mamaria, fiebre, disnea, palpitaciones, tos, espectoración, acidez, reflujo estresofágico, lleno de una posprandial. Bien. Bueno, luego tenemos la respuesta del paciente. Una paciente de 31 años de edad, en su segunda gestación, quien refiere que desde hace una semana siente prurito palmo plantar, principalmente en las noches. Ella niega la coloración amarillenta en la piel, refiere antecedentes de fiebre aromática en la infancia, niega antecedentes de ITS y trabaja como contadora. No tiene empleo de alto riesgo de contaminación, tiene antecedentes de una cirugía de cadera, ha sido vacunada contra la hepatitis A y B, niega diabetes, patología de tiroides y hipertensión. Vive con su pareja en una casa sólida, con todos los servicios básicos y usa agua hervida. Al examen físico comunicó hallazgo, hay un leve tinte ictérico en piel, abdomen con estrías lineales en zona periumblical y en flancos. Es indoloro la palpación y no se palpa hígado murfinegativo. El diagnóstico a establecer es coléstasis intrepática del embarazo. Con respecto a la información, se trata de una enfermedad frecuente en Chile. Es de causas desconocidas que suele ocurrir en el tercer trimestre de la vegetación. Probablemente es debido a aumento en los niveles de estrógeno. Está asociado a cambios hormonales en donde el estrógeno está aumentado. La bilirubina sube dando coloración amarillenta en la piel, a veces imperceptible, pero lo más característico es esa comezón o picazón o prurito en las palmas de las manos y plantas de los pies que usted refiere. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo? Número 1. Hay que solicitar hemograma, urea, creatinina, examen de orina, ácidos biliares, unas pruebas hepáticas como bilirubina, total y fraccionada, transaminasa, gamma, glutamil, transpectidasa y solicitar pruebas o serología para hepatitis. Número 2. Hay que indicar el ácido urso deoxicólico. El ácido urso deoxicólico es el tratamiento específico de esta enfermedad, ya que baja el prurito, lo disminuye, y el riesgo de hepático y de complicaciones fetales. Pero puede producir a su vez diarrea. Además hay que indicar la antihistamínicos como la clorfenamina, o la clorfenamina, que además tiene un efecto sedante, que le va a permitir descansar, dormir en las noches cuando el prurito es más intenso. Para tratar el prurito, si en este caso también se puede utilizar, la colestiramina. Si sangra fácil por los sitios de función, pudiera ser debido a déficit de vitamina K, por lo cual requerirá administración. Entonces fíjense en la escala terapéutica. El ácido urso deoxicólico, un antihistamínico como la clorfenamina, y la vitamina K, si hay riesgo de sangrado, pero igual se coloca como profilaxis. Cuando llegue la semana 34 de la gestación, se le va a administrar betametasona para la maduración de los pulmones fetales. Si se mantiene la ictericia, es decir, la piel se pone amarilla, se inducirá el parto a la semana 38. En cambio, si hace ictericia, se adelantará el parto para la semana 36, por lo cual se adelanta el parto. Debe estar pendiente si presenta contracciones uterinas. Los ácidos pilares elevados pueden provocar contracciones uterinas y provocar parto prematuro. Si este fuera el caso, tiene que consultar de inmediato la emergencia, y debe estar pendiente que sientan los movimientos fetales. Si llegara a no sentir los movimientos fetales, debe consultar de inmediato la urgencia. Finalmente, después del parto, no es conveniente que tome anticonceptivos orales, ya que puede provocar daño empático. ¿Existe alguna duda o algo más que me quiera decir? En la revisión del tema, vemos que la colestasia intrapática de la gestación es una causa desconocida. Se cree que es por aumento marcado de los estrógenos en el tercer trimestre de la gestación. El diagnóstico va a ser netamente por clínica y laboratorio. La clínica va a cursar con ictericia con prurito intratable, en especial en palmas y en las plantas de los pies, que empeoran las noches. Entonces, está asociado a este atorrea y hay disminución de la absorción de la vitamina liposoluble. Es decir, la A, la D, la E y la K. En el laboratorio vamos a tener bilirrubina elevada, pero el hallazgo importante es que hay un aumento acérico de 10 a 100 de los ácidos biliares. El tratamiento va a ser, como mencionamos anteriormente, el ácido urso de oxicólico antihistamílico en casos leves, colestiramina, maduración pulmonar a la semana 34 e inducir el parto a las 36 semanas y a las 38 semanas si hay una colestasis intrapática anictérica, a la semana 36 si es anictérica y a la semana 38, repito, si es anictérica. Luego continuamos con lo que es el hígado graso agudo. Gracias por su atención.